vámonos con más información ninel conde vamos con ninelita ninel conde está siendo rechazada por su propio hijo ya ven que ninel conde lleva mucho tiempo que no puede ver a su hijo su hijo está con con su papá con giovanni medina y resulta que ayer jueves ninel y giovanni se vieron las caras en los juzgados de la cdmx con el fin de que la cantante pudiera convivir con el hijo que tienen en común tras más de un año de no poder hacerlo físicamente sin embargo esto no fue posible ya que el menor se negó a convivir con su mamá al respecto giovanni declaró en esta audiencia las autoridades verificaron el estado físico y emocional y mi hijo se encuentra de manera excelente fue lo que dijo giovanni si ninel hubiera venido a las dos audiencias pasadas tal vez las cosas hubieran sido distintas pero ahora no fue la voluntad del niño verla estaban presentes la comisión nacional de derechos humanos el juez alguien de trabajo social detalló giovanni quien negó haber aleccionado al pequeño para que éste no quisiera ver a su mamá y agregó lo que estamos buscando las autoridades como supongo ambos padres es el bienestar del niño ok esta es la declaración de giovanni medina miren es un tema complicadito pero este miren lo que publicó grace en facebook dice es que ya está irreconocible ninel ya no la conoce el hijo y son lo máximo oigan no ya en serio ya en serio en serio yo sí creo con todo con todo respeto para giovanni a mí me parece que su hijo sí está leccionado porque a ver el el niño hasta donde yo tengo entendido vivía con ninel si lo cuidaba bien medio no medio quién sabe pero su mamá al final de alca al final todos tenemos este instinto cuando somos niños de estar con mami ok no se sabe que ella maltratará al niño entonces no tiene por qué el niño no querer ver a su mamá a mí no se me hace muy lógico no me suena no me suena como así claro pues es que le pega no pues si no le no está comprobado ni nunca se ha dicho que que en él haya tratado mal a su propio hijo simplemente que no lo cuidaba como giovanni quiere que lo cuide entonces si es como como por qué el hijo se va a negar a verla no me no me es lógico este y desafortunadamente en muchas de estas separaciones en la de marjorie con con julián y en muchas otras pues los padres si meten ahí como su rollito a los hijos y luego ya los hijos no los quieren ver ejemplo también por ejemplo tatiana ok yo entiendo que ella no quiere que sus hijos vean andrés puentes etcétera pero a ver el hijo el hijo el hijo el chiquito que ya no está chiquito que tiene más de 20 años pues no conoció andrés o sea él él conoce la versión de la mamá o la versión de la hermana o la versión de la de la abuela pero el hijo no no puede decir es que mi papá me hizo tal cosa pues si tenía 10 de nacido cuando el papá lo dejó de ver entonces aquí no no sé no me cuadra no me cuadra corazoncita full nos envía 2 99 euros y nos dice y yo tú muy bien corazoncita te mando un besito muchas gracias por el super chat en el conde rechazar a su hijo no me pasa no me pasa con mi mamá mi mamá jamás me rechaza dicen que el hijo de ninel no la quiere ver porque le tiene miedo dice luisito lanteros pero miedo a que o sea nunca ha habido una narración de una historia de algo que le pudo haber sucedido al niño no está raro yo quiero ver angeli caragón de villana en una telenovela dice canciones con letras yo creo que angeli caragón ya no va a volver a hacer telenovelas o sea ella declaró hace tiempo que que no que ya no quería hacer telenovelas porque las telenovelas ya no dignificaban a la mujer al contrario y que en su opinión pues lo que veíamos no era como como lo mejor entonces creo que ya no en saludos desde veracruz alejo sánchez hola alejo muchas gracias será que le da miedo por el físico dice louis son tremendos de veras no 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 se controlan giovanni medina de tener que ver con el rechazo de su hijo dicen aquí en los comentarios posiblemente sigue posiblemente si es una historia triste que los utilicen a los niños dice olga maría coincido completamente contigo yo creo que aquí los que pierden son los hijos para crecer en un ambiente muy sano lo ideal es que tengas contacto con tus dos papás que te lleves bien con tus dos papás ese es un mundo ideal un mundo que pues desafortunadamente cada vez menos existe porque cada vez hay más divorcios ahorita en la segunda hora les voy a comentar justamente de algunas parejas que están juntos pero que muchos que han empezado una relación en telenovelas terminan rapiditos a el divorcio hoy por hoy es vaya algo de todos los días luis luis nos saluda desde mérida yucatán gracias luis saludos también hasta córdoba argentina saludos a tomasito dice pablo luciano muchas gracias muchísimas muchas